La temporada estival va llegando a su fin, con ella la fiesta de la Vendimia de Manilva. Por ello, nos desplazamos hasta el lugar, alojándonos en el complejo hotelero Manilva Green, en un bonito apartamento situado a 10 minutos del centro de Manilva y a 2 kilómetros de la playa, con unas vistas excelentes al mar Mediterráneo y a la montaña. Dejamos el equipaje y disfrutamos de un mojito en el Chiriguito, con Rafael, su propietario. Se nos abre el apetito y visitamos el restaurante del complejo, La Española, y al chef Víctor, un dentista argentino muy andaluz, que nos da la bienvenida con un porrón de mosto típico de la tierra. Como tipo de la Vendimia, nos hemos desplazado hasta Manilva. Nos encontramos en los grandes apartamentos de lujo de Manilva Green, del señor Rafael Rosé, y nos hemos encontrado con una gran sorpresa, y es el restaurante, que es lo más emblemático también de la gastronomía de un lugar. Y bueno, pues lo ha hecho posible nada más ni nada menos que el gran chef Víctor, que es de los más polifacéticos. Es un señor que, bueno, pues es de verdad, es una delicia hablar con él, porque es una biblioteca. Y nos ha hablado de todo, sabe de todo. Y es que es un señor muy preparado, que ha estudiado medicina, se ha diplomado de ontología y otras muchas cosas, porque además le encanta la gastronomía y también el tema de los vinos. Por eso también tiene grandes títulos de enólogo. Bueno, todo una biblioteca, como os he dicho antes. Vamos a hablar con Víctor, que bueno, que con un programa no tendríamos bastante. Teníamos que hacer muchos más, porque es muchas cosas las que tiene que transmitirnos y enseñarnos. A mí me encanta aprender de persona tan sabia como él. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero darte la enhorabuena por el restaurante que has creado tan bonito, La Española. El restaurante La Española, sí. Es un objetivo cumplido. Después de tantos años de pensar en tener algo emblemático y algo que tenga la cultura andaluza en esta zona, que es muy rara verla, lo he logrado y lo he logrado aquí en el Hotel Manilva Green. Fíjate que la semana pasada estuvo el señor Rafael Rosé en nuestro espacio. Y nos hablaba del señor Víctor, que era el chef de cocina y que había abierto, dirigía el restaurante y todo lo que es la restauración del Manilva Green, de los apartahoteles. Y yo realmente no daba crédito cuando me hablaba de usted y yo quería venir a conocerlo en persona. Y realmente nos ha impactado. ¿Cómo crea usted? Hablamos de los comienzos y ¿cómo decide usted, bueno, si ha tenido toda una carrera tan bonita como la que tiene, decide abrir un restaurante? Porque la gastronomía siempre es algo que nos ha gustado a mí y a la familia en sí. De hecho, tenemos un restaurante en Sierra Nevada de hace más de 20 años. Y como en Manilva no hay un restaurante, se me ocurrió crear un restaurante cumpliendo con las normas de tener algo emblemático, algo andaluz, puramente andaluz, que no había. Entonces, se me ocurrió crear esto que lo hice como si fuera un patio cordobés, con cosas de Sevilla, con cosas de Córdoba, cosas tradicionales. De hecho, muchos pacientes me van regalando cosas que voy poniendo en la pared. La mesa, de hecho, la mesa que está ahí la hice con la madera de la iglesia que han restaurado, que es del siglo XVIII. Las sillas y las mesas las compré en Sevilla para restaurarlas. En fin, hice todo lo que necesitaba hacer para cumplir un objetivo. Tener un negocio de restauración puramente andaluz, a pesar de ser argentino. Porque los andaluces tenemos esa condición. Nacemos donde queremos. Pero qué bonito lo que dice porque, bueno, realmente me agrada saber que se siente usted pues muy bien, muy a gusto en esta tierra y que, bueno, haya aportado también tanto usted para ella, ¿no? Cómo está este espacio que hay mucha gente que dice, es que venimos a Andalucía y no nos encontramos un sitio de flamenquito. Y, bueno, además de comer bien, usted tiene, pues, los fines de semana que tiene también actuaciones flamencas para la gente de fuera, para la gente también de la tierra. Sí, sí, sí. Aquí se hacen bailes flamencos, cantes flamencos. Hacemos espectáculos de tipo, desde mariachi mexicano hasta bailes de tango argentino, cante tradicional, en fin. Hacemos todo lo que hace falta tener para que el turista que viene se sienta arropado, se sienta cómodo y vea que no solamente es comida, también hay una cultura. De hecho, mañana tenemos una importante fiesta aquí, la fiesta de la Vendimia, que es poner en evidencia tradiciones que todavía se siguen manteniendo aquí en Manilva. Hay que tratar al turista como corresponde. Y ese es el objetivo. Yo me imagino cuando usted estudiaba, bueno, no hace mucho porque es muy joven, así que cuando usted estudiaba su carrera dedicada a la ontología, usted pensaba en la sonrisa del paciente, de verle una bonita sonrisa, me imagino que es el lema de los que estudian esta carrera, pero la ha visto usted también aplicada de otra manera, una sonrisa a los clientes que vienen a disfrutar de su gastronomía. Pero si te fijas bien, no me voy de mi ámbito, mantengo mi actividad en el mismo ámbito, arreglo la boca y le doy de comer. Es decir, mantengo mi actividad en el mismo ámbito. Y es que es lo que importa. Pero realmente estamos encantados, pero más encantado va a estar todo el que venga a disfrutar de su gastronomía, que me gustaría hacer un repasito por ella, porque nosotros acabamos de degustar algo increíble, algo increíble, que es una entrecopisa, como usted lo ha llamado, que es una combinación de varios sabores, que mejor usted que nadie nos lo explique, en qué consiste su gastronomía, cuáles son los platos que compone su carta y cuál es el plato estrella. El plato estrella que tenemos es el secreto ibérico a la pizza. Es juntar en un solo plato a los que le gustan la pizza y a los que le gustan la carne. El secreto ibérico tratado como una pizza. Y es muy sencillo de hacer. Se hace a la plancha un secreto ibérico completo, entero, y cuando está poco hecho se lo trata como una pizza. Se le coloca por encima, se lo condimenta, se le pone la muzarela, tomate fresco, lacón, pimientos y aceituna, y se lo termina en el horno. Se acompaña con patata frita y es un plato simple, un plato que no tiene pretensiones, pero sí tiene la pretensión de que la gente se quede contenta, que coma bien y se sienta a gusto. Y es un plato inventado por usted, que es una creación suya. Sí, 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 lo he inventado yo. Es una adaptación de un plato italiano que se llama matambre a la pizzaiola, que yo lo que hice fue adaptarlo a los ingredientes locales y resultó ser un plato muy agradecido y aparte muy demandado por la gente. Es un plato fabuloso. De hecho, yo soy el principal consumidor. Bueno, aquí en Andalucía, pues también se habla de que, bueno, la gente de aquí en Andalucía es muy hospitalaria y usted nos lo ha demostrado desde el primer momento que llegamos a los apartamentos de Manilva Gris, recibiéndonos con un mosto, con un vino dulce de la tierra. Sí, el vino aquí que se hace en Manilva es un vino espectacular. La uva, de hecho, la uva Moscatel de Manilva es espectacular. No solamente tenemos la uva, bueno, la gente de Manilva es extremadamente hospitalaria. La uva es Moscatel de Alejandría, extremadamente dulce y tiene tres funciones, ¿no? Uva de mesa, pasa de uva y vino. Y un vino hecho con la uva de Manilva es espectacular. Te quita el sentido. Bueno, usted también tiene cursos de enólogo, ¿eh? Sí, hicimos el curso de técnico superior en vitivinicultura que se da aquí en Manilva, que llamo a la gente que le interese, puede cursarlo aquí. Son dos años, hermosos años de estudio y sale con una titulación de técnico superior en vitivinicultura que lo capacita para hacer vinos y para catar vinos y, bueno, en fin, para hacer que la uva se transforme en vino y que el vino es vida. Ya estando en esta tierra, ¿ha pensado usted en hacer vino? Porque no sé si lo ha hecho ya o es lo que le queda por hacer, porque yo creo que la vida es... Hacemos vino, sí, hacemos vino, sí. El vino Moscatel lo hacemos con uva de aquí, lo hago en Moclinejo, en unos parientes míos que tengo ahí con bodega, la bodega de Imove, que es muy famosa, y entonces ahí hacemos un vino de categoría. El vino que han probado, no sé si lo han probado, el vino es espectacular. Vino Moscatel, espectacular. Buenísimo. Buenísimo. Siempre el vino Moscatel es bueno. Bueno, y hablando un poquito de todo, ya que sabe usted de todo, pues que yo estoy muy gusto hablando con usted, ¿cómo ha sido la cosecha de este año? Porque yo creo que un experto es que no... Este año es espectacularmente buena. La uva está espectacularmente dulce, está sabrosa y está crujiente. Cuando tú coges la uva, la piel está crujiente. Y eso se debe a las condiciones particulares del clima. Ha llovido poco y eso, aunque a otros cultivos le hace mucho daño, a la uva le viene de perla. Entonces, la uva está espectacular. Potencia su sabor y potencia el dulzor. Menos cantidad de agua, más dulzor. Ese aspecto le recomiendo a la gente que coma uva de Manilva, que está de muerte. Bueno, qué tierra más bonita. Yo sí que hay que hacer un llamamiento porque normalmente hay personas que piensan que tanto un hotel como Apardotel, como es Manilva Gris, piensan que solamente para el cliente que está alojado hace uso del restaurante. Y en este caso no tiene... Bueno, sí, es para las personas también que están alojadas, por supuesto, pero está abierto también a la gente de la calle, ¿no? Claro, cualquier persona puede venir. De hecho, a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a hacer otro formato en el restaurante. Vamos a hacer degustaciones, degustaciones con maridaje. Un plato, una degustación, un pequeño plato con un vino acorde a ese plato. Vamos a hacer comidas de 5 o 6 platos cada uno con 5 o 6 vinos para que la gente disfrute y de paso aprenda, ¿no? Con una cata de cada uno de los vinos. Siempre vinos andaluces, siempre vinos españoles. Y eso no me lo puedo perder por nada del mundo, ¿eh? Visto, así que ya me está apuntando en esa cata porque no me lo puedo perder con una persona que sabe tantísimo como usted de todo. Es invitada. Te vamos a invitar y va a ser un gusto que estés aquí con nosotros. Luego se lo gustaremos a nuestros telespectadores y lo ampliaremos siempre lo que usted nos transmita para la persona que quiera asistir, que quiera saber dónde estamos y que vamos a recordarlo, que estamos aquí en Manilva. Estamos en la calle Peñoncillo, número 21 de Manilva, el Hotel Manilva Green. No solamente está el restaurante, sino la atención familiar que tiene el hotel hace de que cada pasajero se sienta como en su casa. La verdad que sí, como nos sentimos nosotros, que hemos estado de lo más a gusto y que realmente prometemos hacer otra visita y hablar ya más de cara a otoño e invierno. Bueno, a ver qué carta nos presenta el señor Visto, un gran che, una gran persona sobre todo y un gran profesional. Enhorabuena. Muchas gracias, ha sido un gusto y está siempre invitada. Continuamos probando una de sus especialidades, el secreto a la pizza y su lasaña casera.